1, 2, 3, 4 Lleguemos a un acuerdo Hagamos un rato pa' evitar el frenesí Pasemos el rato, pero seamos cuerdo No vayas a ser cosa que pone mal de mí Fue así, no vimos, no me acuerdo Y es que estoy cansado tanto vivir del recuerdo Lloré por todos lados y es por eso que no vuelvo Ahora estoy pegando sin descanso, ya ni duermo Estoy muy ocupado y andas caro de mi parte Mail disculpa, solo mi vida resuelvo Sabes si la llamo solamente para darle Y se enoja si al anzuelo no lo muerdo Son mi pasatiempo, cual fumar el rich Siempre estás mintiendo, ya me sé el speech Es verdad, te das el gusto con algunos por ahí Pero no le das ninguno pa' darte como te di Besa, qué raro vos con la botella Flasheando a ser super estrella De rato corona o estela Si pregunto ya me fui Besa, qué raro vos con la botella Te busco por qué estás así Son celos por verme con esa y que desaparecí Ahora tengo lo que quiero, no te pienso Te saqué de mi vida por mi bien Al fin me fui a tu juego, lo lamento Ahora me caeré toda que estoy con él Besa, no vas a encontrar a nadie igual que a mí Besa, no me busques más que ahora ya me fui Quiere que le den, que la ponga a gozar Pegadita en la pared y que me quede, que me llame Que no le quiero atender, quiere estar en mi cama Que la hagamos otra vez, ya conozco ese juego Por eso te digo Besa, qué raro vos con la botella Flasheando a ser super estrella De rato corona o estela Si pregunto ya me fui Besa, qué raro vos con la botella Te busco por qué estás así Son celos por verme con esa y que desaparecí Me parecí Me parecí